Bueno muchachos, buenas tardes, espero que se encuentren bien, espero que se encuentren tranqui, como dicen los dominicanos, tranqui, se encuentran felices, alegres, a ver, ¿cómo están el día de hoy? No, muchachos, así con ese ánimo, pues ¿cómo? A ver, dile al que está a tu lado, dile hola, ¿cómo estás? How are you? What's your name? ¿Cómo tú tapé? No sé qué lenguaje hablas tú, hi, how are you? Si no los conoces, vamos a hacer algo, vamos a hacer un pequeño icebreaker, ok, go ahead and stand up, ponte de pie, ok, pónganse de pie, go ahead and stretch them feet, ok, stretch them feet, you know when you go to gym and you don't stretch, what happens? What happens when you don't stretch, ¿qué pasa? You cramp up and it hurts, ok, so go ahead and wiggle those feet, we're about to do something, ok, we're about to do something, mira. ¿Quién aquí ha leído la historia de Josué? Ok, ¿quién aquí conoce Josué en la Biblia? ¿Alguno de ustedes? Ok, uno, dos, ok. Josué, maybe you've heard the story before, let me backtrack. Josué en la Biblia, ok, Dios le dice, vas a caminar alrededor de Jericó, ok. Jericó era un reinado, un kingdom, they have big walls, tenía unas paredes grandes. Y pues Dios les dijo, esa es tu tierra, you're going to conquer this land, I'm going to give it to you, but all you have to do is go around this wall, you don't have to attack them, you don't have to put a bomb, a C4 or anything, no, just go around, walk around it six times, once each day, so six days, seis días. Al septimo día, he told them, you're going to walk again six more times, straight, on the seventh day. And on the seventh try, the seventh time you walk around, ok, tú vas a decirle a los sacerdotes que van caminando contigo, que suenen la trompeta. You know, una trompeta, right, and then you're all going to shout. Van a gritar fuerte, ok. Y cuando tú grites fuerte, cuando todos ustedes griten fuerte, que crees, las murallas se van a caer, ok. Amen. That's the power of God, that's el poder de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ok. We got So, a veces tenemos que regresar el tiempo. A ver, ¿quién aquí se acuerda cuando era una bebé? ¿Tú te acuerdas cuando tú eras una bebé? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Pues, ¿quién se acuerda? A ver, ¿tú te acuerdas cuando eras una bebé? No, pues, ¿cómo? Yo tengo, mira, yo tengo mi recién nacida, acaba de nacer mi bebé. Y ella, lo único que hace es dormir, comer, ¿y qué más crees? ¿Qué más crees que hace? ¿Nadie se acuerda cuando era bebé lo que hacía? Dormir, comer y hacer popo. Es todo lo que hace la niña, ok. Recién nacida, acaba de decir mi hermanito. Todo lo que hace, comer, dormir y hacer popo. Y unos buenos se tiran. A ver, who here has changed the diaper before? ¿Sí? Hasta donde lo que abro, ¿verdad? Yo hasta uso guantes, ¿por qué? Pero bueno, y una cosa de mi hija, bueno, de todos los bebés, es que cuando lloran, tiran un grito fuerte. Uy, y especialmente cuando tienen hambre. Entonces vamos a hacer algo para despertar esos pulmones que Dios te ha dado, para despertarte un poquito. ¿Tú vas a recordar cuando tú eras un bebé? A ver, ¿quién aquí tiene un hermanito, una hermanita o se acuerda cuando su sobrino o su hermanito era un bebé y lo cuidabas en sus brazos? ¿Quién aquí ha tenido esa experiencia de cuidar a un bebé? Al menos por cinco minutos, pero lo cargaste y le dices, ay, mi cosita bonita. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacerle como un bebé. Ok. Yo te voy a dar las caricias. Entonces, ay, mi cosita bonita. Y tú le vas a decir, ay, 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 ay. Ok. So you like, what are we doing? Ah, pues para que despiertes. Porque hay muchos, mira, ¿qué te ganas de estar aguitado? ¿Qué te ganas de estar enojado? Hay que ser alegres. Amén. Con ese ánimo. Vamos a hacer baby noises all day if we have to. A ver, ¿qué te ganas de estar enojado? Nada, ¿verdad? Hay que ser alegres. La vida es bonita, muchachos. Amén. Entonces, mira el que está a tu lado. Dile, ¿vas a hacerle como un bebé? Dile, ¿vas a hacerle como un bebé? Y si no le haces como un bebé, dile, si no le haces como un bebé, díselo. Te voy a agarrar la lonjita. Ok. A ver, tú, hazte para acá, aquí, al lado de ella. Pues para que tenga alguien con quien convivir, ¿no? No, hombre. A ver, Jonathan, hay atrasito con el muchacho aquí. Oiga, vas a voltear el que está a tu lado. Ok. Y tú le vas a agarrar el cachetito. Ok. Y le vas a decir, ay, mi bebé bonito. A la contada. El que no lo haga va a venir acá enfrente conmigo. Y lo va a hacer conmigo. Yo sé que estoy bonito, no me lo tienes que decir. Pero para que estemos todos participando. Ok. ¿Estás listo? Con este ánimo. Amén. Amén. Ay, Dios mío. Bueno, mira el que está a tu lado. Voltealo. Voltealo a ver. Voltealo a ver. Voltealo a ver. Ustedes tres, las tres, volteense. Mírense. Ok. Aquí ella va a ser su bebé de las dos. Ok. Ok. A ver, escojan quién va a ser la bebé. ¿Quién va a ser el bebé? Ok. ¿Quién va a ser el bebé? ¿Ya se decidieron quién va a ser el bebé allá atrás? ¿Él va a ser el bebé? Ok. Tú le vas a agarrar el cachetito a él, entonces. Es lo que significa. A ver, ahora sí. Pero, en serio, muchachos. En serio. ¿A qué participar? En serio, en serio. Mira. Listo. Le vas a agarrar. Mira, tienes dos, tres opciones. Uno. Le vas a agarrar el cachetito. Si tú quieres. Esa es una opción. Segunda opción. Le vas a tocar la nariz. Ok. Segunda opción. Y tercera opción. Le vas a agarrar la orejita. Ok. Tres opciones. Ok. ¿Están listos? Y el que está en medio, pues le toco de los dos lados. Ok. Uno. Y vas a acariciar y decir, ¡Ay, mi bebé bonito! Y el que no escuche decir, ¡Ay, mi bebé bonito! Va a venir para acá. Y el bebé le tiene que ser, ¡Ugh, gaga! Ok. Y que se escuche. Ok. Yo sé que en la escuela andan bien gritando y allá haciendo chistes y que no sé qué. No, no. Aquí van a soltar esos pulmones. Amén. 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 Este lado. Be quiet. Este lado. Amén. Ay, Dios mío. A ver. La contada de tres. Uno. Dos. Y... ¡Tres! No escu... ¡Ey, muchachos! ¿Qué está pasando ahí atrás? ¡Eso, mi cucu gaga! ¡Eso! A ver acá, cucu gaga. A ver. Eso. A ver acá. ¿Quién es la bebé? A ver. ¡Ah! Ok. Ahora, vamos a hacer uno diferente. Ahora, porque pues no todo el tiempo el bebé está feliz. A veces el bebé se pone a llorar, ¿sí o no? Aunque tú le hagas acaricias y todo, si tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Entonces, van a cambiar. Ahora, la que era bebé, ya no va a ser bebé. Sino los que no eran bebé, ahora les toca ser bebé. Y ahora van a gritar, como si están llorando. ¿Ok? Gritar. ¿Ok? Gritar. ¿Están listos? Afina la voz. ¿Están listos? Y el que no grita, va a venir acá enfrente conmigo. Ok. ¿Están listos? Miren al que está a tu lado, ya saben quién es el bebé. Ahora, igual. Uno va a acariciar y el otro va, ¿qué va a hacer? Llorar. Ok. Y fuerte, que se escuche. Hasta Dallas, que se escuche hasta Dallas. Ok. Uno. Dos. Y tres. Ay, qué bebés, están tranquilos. Vamos a tratarlo otra vez. Como que no se están metiendo en el papel, muchachos. Tienen que, pero hacer un grito de bebé. Yo sé que has escuchado a un bebé llorar. Si no, en tu casa, en la misa o en un lugar, has escuchado a un bebé llorar. Que se note, que se note. Amén. Amén. Uno, dos, y tres. Ay, ay, ay. Ok, muchachos. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Ay, ay, ay. Qué cosas, qué cosas. Bueno, muchachos. A ver. Muchos los veo con sus playeras azules, con sus playeras verdes. Ok. Me hace pensar que vivieron su retiro, de verdad. Ya han vivido su retiro. Han estado viniendo los seguimientos. Ok. A ver. Cuando viviste tu retiro, al final del retiro, ¿qué se te dijo? ¿Sí se acuerdan? ¿Se les dio algo? ¿Qué se les dio? ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Wow! ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Tú? ¿Qué se te dio? Se les dio un rosario, una cadenita, una crucecita, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que la persona que estaba coordinando el retiro, ya sea, puede haber sido yo, Brian, ¿se acuerdan de Brian? Algunos. Puede haber sido Jesús, uno de los tres. Entonces, les dio como instrucciones, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Esa persona les dijo, ustedes que han decidido seguir a Cristo, ¿les dijo que iba a ser fácil? ¿Que iba a ser la cosa más fácil del mundo? No, claro que no. Se les dijo, prepárense por las pruebas. Prepárense porque no va a ser fácil. Va a haber momentos difíciles, momentos donde tu fe se va a ser puesta en prueba, ¿verdad? Donde tú vas a tener, hasta vas a empezar a dudar, vas a empezar a decir, ¿sabes qué? Vale la pena seguir a Dios después de todo esto que estoy pasando. Muchachos, en el mundo, tú vives en un mundo donde cosas pasan, es parte de la vida. Yo he vivido tantas cosas desde que he caminado con Dios y créeme que ni una vez he decidido, ¿sabes qué? Si esto estoy pasando, no, hombre, ¿para qué sigo a Dios? No, 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 al contrario, me acerco más a Dios. Porque si yo paso por estas situaciones difíciles, yo necesito la fuerza de Dios. Amén. Y así es, así somos, así tienen que ser todos muchachos, todos. En la vida, ustedes que están jóvenes, están en la high school, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Ahí tantas, uy, yo me recuerdo de mi high school, ay Dios mío. ¿Cuántas cosas no pasan ahí, verdad? Ahorita están en break, ¿verdad? Summer break, ¿sabes qué? ¿Sí lo están aprovechando? O están en la casa nomás ahí. Puro Netflix, Disney Plus, Amazon, Hulu. A ver, ¿qué les gusta ver ahorita? ¿Qué es, qué es, what's the thing to binge watch right now? No, actúen como si no ven tele, calmados. A ver, what's your favorite TV show? Aunque no lo conozca, tú no me imaginas. ¿No tienen favorite TV show? A ver, ¿cuál es tu favorite TV show? Sí, tú, 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 pues dijiste que sí. Total drama? ¿De qué está atrás? ¿De qué está atrás? Oh, like Survivor. Oh, okay, okay. Like those drama shows, you know, like those reality shows, right? ¿Alguien más? Yo sé que ven tele. No me quieren decir, ¿verdad? Mira, todos aquí, ¿verdad? Bueno, espero que te desaprovecharon tu verano. Y como les dije la última vez, en este verano, aprovechen. Hay mucho que pueden hacer. No nomás están en la casa viendo tele. Y si van a estar en la casa viendo tele, ¿qué les dije que vieran? ¿Sí se acuerdan de la serie que les dije que vieran? ¿Cómo se llama? The Chosen. ¿Sí lo han visto o no? Quédate la mano si lo has visto. Nadie. Okay, bueno, esta semana, okay, tienen la oportunidad de mirar The Chosen, muchachos. Es un big, awesome show, ¿verdad? Véanlo. Pero bueno, aprovechen este verano, okay, aprovechenlo. Pero bueno, como yo les estaba diciendo, están en la high school, cuántas cosas, ¿verdad? No se ven en la high school, ¿verdad? También fui maestro, entonces yo sé lo que pasa en la high school. Y pero bueno, a nadie se nos dijo que caminar con Dios iba a ser fácil. A nadie. ¿Van a ver pruebas? You know, ¿sabes que es una prueba? ¿Qué significa prueba? A ver. You nodded me yes, so I'm guessing you know. No? You forgot? ¿Es otro video? It's like a test, right? Well, I'm just translating it then. Es un examen, una prueba, es una, you know, it's a test. What a test. What are tests for? ¿Para qué son los exámenes? ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué? Para ver si conoces lo que está preguntando el examen, ¿sí o no? Si tienes el conocimiento. Igual en el camino con Dios, Dios va a permitir que cosas pasen en tu vida, okay. Para probar, para ver, okay, ¿estás listo para realmente confiar en mí? ¿Estás listo para realmente poner toda tu fe y tu confianza en mí? A pesar de lo que está pasando, ¿verdad? En la palabra de Dios tenemos la historia donde Jesús estaba en un barco con los otros apóstoles. Y cuando estaba en el barco, estaba en la agua y empezó una tormenta. Jesús estaba dormido, tranquilo, dormido. Y empieza esta tormenta y ¿qué crees? Los apóstoles empezaron a preocuparse. Les empezó a dar miedo. Al punto donde Jesús se tuvo que despertar y decirle al viento y la lluvia, ¡aplácate! Y de repente la lluvia se detuvo. Y mira a los apóstoles y le dice, ¿y ustedes por qué tienen miedo? Si aquí estoy con ustedes, ¿qué está pasando? Pruebas. Test to see where is your trust. Mira el que está a tu lado, dile, how are you? Dile el que está a tu lado, how are you? Porque los veo bien, bien calladitos, how are you? Dile, ¿te ves bien? Dile, me gusta tu peinado. ¿Amén? 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 Ok. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a hablar sobre las pruebas y la perseverancia. Ok. En este caminar, especialmente cuando estás comenzando, ustedes que acaban de vivir su retiro, van a ver muchas pruebas, muchachos. Ahorita, pues les está yendo tal vez un poquito bien porque todavía no han regresado a la escuela. ¿Verdad? Tal vez ahorita no te sientes tan apresurado o tan presurado. You don't feel that pressure yet because you're at home, chilling with your family. Maybe your parents actually are also involved in the God stuff so you know, you feel like you're in a little circle and you're protected. Pero once the real world starts, once you go back to school, you're going to be put to the test. ¿Qué vas a hacer cuando te reúnes con esos amiguitos? Amiguitos, ¿verdad? Y empiezan a decir cositas o empiezan a querer hacer cositas o empiezan a invitarte a salir a hacer cositas. Ahí es donde realmente va a venir la prueba. ¿Y qué vas a decir tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Por qué? Porque tú has encontrado a un Dios que te ama. Y eso, muchachos, es mejor que cualquier tesoro que este mundo te puede ofrecer. Y si has encontrado a Jesús, yo te invito a que agarres eso precioso que has encontrado y no lo sueltes. A pesar de lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Amén? Come on, guys. Say it with your chest. ¿Amén? ¿Y'all had a hard day today? Tired, you know. Long day, right? Because some of y'all got here a little late, you missed the crying, the little shouting we did. We need to do it again? Is that what this means? Yeah? No? Sí? Some of you are like, uh. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Las pruebas y la perseverancia. Vamos a ver. ¿Quién tiene sus Biblias? Saquen sus Biblias por ahí. Saquen sus Biblias. Si no tienes tu Biblia, mira a tu compañero. Tal vez él tiene una Biblia que puedes tal vez ver con él, con ella, la Biblia. We're going to go to El Libro de Santiago. Santiago, in English, is James. Santiago is towards the second half of the Bible, al lado de Hebreos. Antes de Primera de Pedro, towards the end, towards the back, hacia atrás, hacia atrás. Santiago, okay? It's literally, like, four pages long. So, if you wish to read this book when you get home, you can finally say that I've read a book in the Bible. It's only five pages long, you know? Okay? Entonces, hacia la parte de atrás, Santiago, capítulo uno. First chapter. Okay? Y el versículo doce. Okay? So, chapter one. Look for that big one. Then you're going to go down to where you see line number twelve. Línea doce. ¿Estamos listos? You found it? You good? All the way towards the end. It's probably, like, one of the last three books in the Bible. So, towards the end. Okay? We good? Yes, yes? Okay. Bueno, si no lo has encontrado, it's okay. Pause. Write it down, and maybe you can find it later. Pero vamos a poner atención. Dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el hombre, muchachos. I'm going to read it in English. Happy are those who patiently endure the trials, because afterwards they will receive the crown of life, which the Lord promised to those who love him. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Blessed is he. Tú, siéntete fortalecido, siéntete feliz después de que se te da una prueba y tú puedas sobrepasar esa prueba. Have you ever heard that phrase, what doesn't kill you, make you stronger? ¿Lo han escuchado, verdad? It's true. Even in the Bible, it says it so. It's true. Whenever you go through something in life, y lo sobrepasas, te haces más fuerte. Sí. Claro que sí. Te haces más fuerte. You grow as a person. You grow emotionally. You grow physically. You grow mentally. You grow in every sense of the word. You grow as a person. ¿Verdad? Yo me recuerdo la primera vez que mi hija se cayó al piso. ¿Verdad? Se cayó. She was running. And you know when you're learning to run, right? They don't even know how fast they can really go. Y se trompezó y se cayó. No, the first thing a child does, especially the first time they fall, I don't know if you noticed this. No sé si han dado cuenta de esto. Pero la primera cosa que un niño hace cuando se cae, the first time, the first thing they do is they turn and look to their parents. Do you know why? ¿Alguien sabe por qué? Si saben de lo que hablo, ¿verdad? Si no lo han visto. Se cae el niño y fijan y se miran a ver la reacción de los papás. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque el niño va a responder tal de la manera de cómo los papás responden. Porque el niño is experiencing something for the first time. No saben si es algo que deben de llorar, que deben de reírse, que deben de hacer. ¿Cómo deben de reaccionar? ¿Por qué? Porque es la primera vez. ¿Por qué? La primera vez que se cayó mi hija, ella rápidamente que dio el splat. No me escuchas, splat. Y voltea hacia mí y yo me empiezo a reír. ¡Eh! ¡Se cayó! And she just starts laughing. And I'm like, bro, I know that hurt. Pero she's laughing, bro. Obviamente, esta fue la primera vez, no fue una caída, así que digamos, wow, that must hurt. It was like an okay fall, you know. Y se reyó. Se reyó. Se reyó. Se reyó. Se reyó. Se reyó. She laughed. But the second time. But the second time. The second time. También empezó a llorar. Y así crece el niño, ¿verdad? De una experiencia. Ella quiso reírse. Créeme. She wanted to laugh. It was funny because it was like a laughing crying. Like that. You know, it was like a laughing crying. Y era chistoso porque ella se quería reír, ¿verdad? Pero no podía porque dolió bien feo. Entonces, ahora me da risa porque cada vez que se cae, ya ni le duele. ¿Sí? Nos dice a los niños que se caen y se levantan. Y mi hija está toda pobrecita, todos los pies, todos bien scratched y toda la cosa. She's a little wild girl. Pero es chistoso porque se cae ahora y siempre nos voltea a ver. Y yo digo, ¡hey! ¡Se cayó! Y ahora siempre se ríe. One time ni me miró. Hasta me he sentido dolorido porque no me miró. Y una vez se cayó bien feo. Pero estaba jugando. Y cuando están jugando, ¿qué pasa? Se les va el rollo. Andaba siguiendo un muchachito por ahí. Andaban jugando con el primito. Y de repente que ¡plam! Se cae. Y como si nada se pone de pie. Dije, ¿esta se le olvidó el dolor o qué? Y así es. Uno va creciendo desde las experiencias. Y así igual tú, muchachos. Ahorita vas saliendo del retiro. Vas caminando. Y tal vez te ha ido bien. Tal vez te ha ido retetete mal. Tal vez tú has dicho, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, Señor? Estoy pasando por lo que estoy pasando. Tal vez tienes bastantes preguntas. Tal vez tienes bastantes dudas. Tal vez estás cansado. Tal vez estás como que ¡ah! Amén. Right? It's crazy. It's an emotional rollercoaster. Walking with Jesus. But let me tell you something. Happy are those who patiently endure the trials. Vas a crecer y vas a ser mucho más feliz, muchachos. Y mira lo que te espera. Recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. At the end of this walk. A ti se te dio una promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Alguien sabe? What is our promise after all of this when we die? To go where? Come on, guys. I know you're going somewhere. Where are you going? I hope not down there. Where are you going? ¿Cuándo vas? Como dice el padre de mi parroquia. ¿Vas para arriba o vas para abajo? ¿A dónde quieres ir? ¿Para el cielo, verdad? Amén. Y I don't know. You've got to think about it. You really need to think about it. Where you want to go? No, todos aquí queremos ir al cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es una respuesta, Dios mío. Claro que sí. Queremos ir al cielo. Entonces, pero para llegar ahí, tienes que soportar las pruebas de la vida. Y recibirás la corona de vida. You will receive that crown of life. That promise of going to heaven. Tú que te soportas, que soportes las tentaciones, que evitas el pecado, las tentaciones, muchachos. ¿Tú crees que este muchacho guapo que tú ven acá, ustedes ven acá enfrente, tú crees que las muchachas no andan ahí a ver qué? No. Pero yo soy un hombre casado. Bonito, pero protegido. Ustedes, yo me acuerdo que yo tenía su edad de ustedes. En las escuelas, uno tiene que cuidarse. Se ríen porque saben de lo que hablo. Las tentaciones, temptations. Con las drogas. Con lo que te ofrecen los compas de la escuela. No, también a mí me invitaban a salir, a no sé qué y no sé cuándo. A mí también me invitaban a las fiestas, el fin de semana. A mí también me invitaban a skipping school. A mí también me invitaban a ir al parque, obviamente no a jugar. Pero hay que soportar las pruebas. En las redes sociales, we scroll and scroll and scroll y hay cositas que salen por ahí que no debemos estar viendo. Hay que soportar, muchachos. ¿Tú crees que esas cosas, el pecado de este mundo le agradan a Dios? No. Y tú y yo nos toca ahora pelear contra eso. ¿Tú crees que el diablo está feliz que tú viviste tu retiro? ¿Tú crees que tú estás comenzando este caminar nuevo con Jesús? Cuando antes te tenía así en sus manos. Cuando antes te tenía en tu tristeza, en tus pecados. Y antes ni pensabas si era algo bueno o malo, tú lo hacías como quiera. Y ahora que tienes conciencia. Now that you've made consciousness of what you're doing. Now that you know what's right and wrong. You think the devil is happy? No. Y más te va a andar pique y pique y pique. A ver con qué caes. Yo me recuerdo. Cuando yo tenía la edad de usted. Yo me recuerdo. Yo también estaba en la high school. Y yo me recuerdo todas las tentaciones que yo pasaba. Caí, sí, muchas veces, muchachos. No te voy a mentir. No te voy a decir que yo, desde que vi mi retiro, fui perfecto y busqué la santidad y que nunca volví a pecar. Es una mentira. Créeme. La palabra de Dios lo dice. Hasta el justo peca siete veces al día. ¿Cuántas veces has pecado tú el día de hoy? Ni empiezas a contar porque asustas. Muchos, todos aquí hemos pecado el día de hoy. Nadie aquí es santo. Queremos llegar a la santidad. Pero para llegar ahí tenemos que esforzarnos. Y al principio a mí se me hacía difícil. También estaba en la high school. ¿Tú crees que a mí no me invitaban a las fiestas? Y yo decía, uh, ok, let's go. Y llegando ahí. Que una cervecita. Que un cigarrito. Que un vape. Antes, en ese tiempo, era lo, lo, lo. En ese tiempo era, I'm old guys, ok. En ese tiempo, pues lo más grande eran los vaping. Esas cositas, no sé cómo se llaman. Vaping, ¿no? Vapers, no sé cómo se llaman. Y eso era lo más grande en ese tiempo. Todavía se usan los vaping pens, ¿verdad? You don't have to be like, yes, in anything that you do. I'm just saying, that's the thing still, right? Bueno, antes era lo que era. Y sí, yo empecé a caer todo eso. Pero en mí entraba una conciencia. I'm like, what am I doing? God already rescued me from all this. God doesn't want me to fall back to where I was doing. Y empezaba yo mismo a decidir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esas cosas. Yo ya no quiero hablar con esa muchacha que solamente andamos ahí hablando y haciendo cosas que no. Yo ya no quiero andar con esa novia que pues antes cuando no conocía de Dios, pues bueno, hacía cosas que no debía. Pero aunque conozco de Dios, ¿sabes qué? Esta novia tal vez no es para mí. Esta muchacha tal vez no me conviene. No se quiere acercar a Dios, no quiere que hable de Dios. No me conviene esta relación. Y créeme, muchachos, when I turned 18 and I was a senior in high school, me encontré a una muchacha. Les voy a decir nomás a ustedes. Bueno, se está grabando entonces. Todo el mundo va a saber después. Yo era una persona que me gustaba hablar con muchas muchachas, pero no en la manera que ustedes piensan. Tal vez ustedes me decían, ah, he was a player. No, 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 espérate, espérate, espérate. A mí me gustaba hablar con muchachos porque yo era una tipo de persona que se sentía más comfortable, más, yeah, comfortable speaking to females rather than males. I always thought males were weird. Even though I was a male, right? They're just weird. They're all like, yeah, so yesterday I went to the gym. I'm like, I don't know, I want to talk about that. Y las girls como que eran más dramáticas, ¿verdad? Ay, ayer, fui a el mall y no encontré los zapatos que quería. And they tell you a whole story. Y a mí me gustaba, ¿verdad? Que pues se sentía chido que te contaran toda una historia que ni les preguntaste, ¿verdad? Pero te dan toda una historia de cómo les fue. Y por eso a mí me traía más hablar con las muchachas. Tenían más, le ponían más chile a los tacos, prácticamente. Y pues I like storytelling. So whenever I would sit down in school, in class, I always sat down around girls because they were fun. They always talked about, they always had something to say. And guys were like, I farted. And I'm like, so annoying, you know. And I'm a guy too, but I'm just like, bro, you know. It's just not for me. Entonces, siempre me gustaba hablar con las muchachas. Y yo tenía muchas amigas, muchísimas amigas, muchísimas amigas. Y en una de esas, pues yo ya había conocido de Dios, ya había vivido mi retiro. Yo estaba pues viviendo los seguimientos, empezaba a servir en los retiros. Y ya was my senior year. Y había una muchacha que, let's just say, we were in love with each other since 8th grade. No, perdón, since 7th grade. Pero we didn't go to the same school. I met her en catecismo, bro, exactly. That's how long ago it was. I met her en catecismo, bro. But I'm like, I'm never going to see this girl ever again. Fast forward a year, and we end up going to the same school. We didn't plan it. Pero we always had a crush on each other, no más que nunca concordábamos. When she was single, I had a girlfriend. When I was single, she had a boyfriend. Entonces, nunca como que caía el 20. Y ya nos graduamos y toda la cosa. Man, I hope she doesn't hear this testimony. Oh, well. Sorry, boo-boo. Entonces, llegamos ya a college. First year of college, you know. You know, first year, guys, I don't know. Who here is a senior or close to being a senior? Junior, anybody? Nobody? You're junior? Senior? Okay. You're going to senior year? Okay. Bueno, imagínate. Imagínate. It's when it goes down. When you go to college, the whole life changes, guys. Entonces, llegué a la universidad. ¿Y qué crees? La muchacha a la misma universidad. Imagínate, de todas las universidades del mundo, que podía haber ido, acabamos en la misma escuela. We didn't plan it. We didn't, like, you know, sit down and be like, you're going there, you're going there, I'm going there, you're going there. No, we didn't talk about it. ¿Y qué crees? Empezamos a hablar. You know, you ever get that, you know that feeling that you get when you talk to someone, you're like, mmm, a little butterflies in your tummy. Bueno, imagino que todos aquí han experimentado ese sentimiento. Empezamos a hablar, y yo le decía, ¿verdad?, que yo estaba en las cosas de Dios, ¿verdad?, que, pues, yo he cambiado, mi vida ha cambiado bastante. No soy el mismo que me conocías en la middle school y en la high school. En un momento de high school nos dejamos de hablar porque she was going out with this guy that I really didn't like. Anyways, that's a side story. Pero bueno, nos dejamos de hablar ahí, bueno, problemitas por ahí. Pero después llegamos a la universidad y empezamos a hablar, pues, yo le he empezado a decir que, pues, yo no soy el mismo, ¿verdad?, que yo voy, yo sirvo mucho en la iglesia. Ella era católica también. De hecho, íbamos a la misma parroquia. Remember, we went to catechism together, so we will see each other at mass every Sunday. I'm over here thinking, okay, mira, señor. Mira, va a misa. Por lo menos va a misa. Hasta un punto ya. You know, I'm over here, like, trying to figure out if this girl's worth it, you know. Ya va a misa, señor. Y yo acá viendo, a ver, la voy a invitar al retiro. Vive el retiro y pues, yo estoy pensando en la boda, que nos vamos a casar y toda la cosa. Bueno. Pero, ay, no sé. Si les soy honesto, muchachos. Ella, sí, iba a misa y todo, pero como que nunca quiso entrar tanto en las cosas de Dios, no sé. Yo le explicaba, ¿verdad?, que yo era misionero y que iba a otros países y todo eso, pero bueno. So, make the long story short, ya estamos como, no sé cómo se dice hoy en día. We were already crushing. Does that make sense? I don't know if you know what that means. We were flirting, you know. It was not even like friends. It was like a little, like a little step over that, you know. You know what I'm talking about? You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. Ya I know what I'm talking about. Bueno, ya era el siguiente paso. Ya hasta nos decíamos, baby, toda la cosa. Iba a ir a un retiro en México a servir. Y en ese retiro dije, señor, si esta muchacha es para mí, regresando para atrás a Estados Unidos, le voy a decir que sea mi novia. Pero si esta muchacha no es para mí, déjame saber para alejarme de ella. ¿Y qué crees? No era para mí. ¿Y qué crees que tenía que hacer? Alejarme de ella. ¿Tú crees que fue fácil para mí? Decirle a una muchacha que por años llevamos, tienen esa amistad donde sabemos que nos queremos, pero pues no se da, ¿verdad? Y llegando al punto donde ya está aquí, ya la tengo ahí en mis manos. Así como ya me tienen en sus manos de ella. Nomás era prácticamente hacer la ofición. Y que Dios te diga, ¿sabes qué, Junior? Esa persona no es para ti. Me dolió. Le dije, señor, señor, ¿seguro? ¿Estás seguro? Ella va a ir a la maestra en los domicilios. Ella parece que es una buena persona. Pero no. Las pruebas, muchachos. Te va a tocar hasta decir no a cosas difíciles. Dios te va a pedir muchas cosas. Como la vez pasada que yo vine, ¿qué les dije? ¿Que sacrificaran qué? ¿Sí se acuerdan de la última vez que vine? Hablamos de quién. De Abraham. ¿Sí se acuerdan? Que tuvo que qué. Ir a la montaña a sacrificar a su hijo. Y no lo hizo. Fue y lo hizo. Pero Dios le dijo, detenten. No mates a tu hijo. Quería probar tu fe. Y así Dios no va a pedir a nosotros, muchachos. Que sacrifiques cosas. Que espero que ya ha empezado a sacrificar cosas. Cosas que no te hacen nada bien. Si yo tal vez hubiera ignorado a Dios. Y hubiera ido con esta muchacha. Tal vez yo no estuviera aquí el día de hoy. Por una razón. Dios me dijo. Esta muchacha no es para ti. Tal vez me hubiera juntado con ella. Y me hubiera olvidado de Dios. Yo no sé. Solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Y muchachos. Tenemos que ser decisivos. Tomar esas decisiones. Ser valientes. En la prueba. Y decir. Sí Señor. Te pongo a ti primero. Decido. Seguirte a ti primero. ¿Tú crees que yo no tuve que. Tristemente. Voltear la cara. Algunos amigos. Porque sabía. Si me seguía juntando con ellos. Yo no iba a llegar a nada bien. ¿Tú crees que yo no tuve que. Dejar de hablar con ciertas personas. Que por años. Yo tenía una amistad con ellos. Pero porque. Yo sabía. Que tal vez. Si sigo juntándome con esta persona. Voy a caer en malos pasos. Sacrifice. Muchachos. Eso es lo que hablamos la última vez. Y hoy te digo. Que prepárate. Por las pruebas. I know. It's been a hard couple of topics. You know. They've been just. Boom. Hitting you one after the other. Pero. The reason we're giving you these topics now. Is because you need to hear them now. This is the reality of the story. Esta es la realidad. De lo que va a pasar. Muchachos. Cuando uno se acerca a Dios. Si. Tu vida cambia. Tu vida es más alegre. Más feliz. Pero solamente. Si tú realmente. Tomas de la mano de Jesús. Si tú realmente. Lo agarras. Y lo abrazas. Y dices. Jesús. A pesar de todo. Te doy el primer lugar. En el retiro te dijo. ¿Quién tiene la llave de tu corazón? ¿Y qué dijiste tú? ¿Quién tiene la llave de tu corazón? ¿Ya se les olvidó? ¿Quién tiene la llave de tu corazón? En el retiro. ¿Qué dijiste? Mi mamá. Cálmate. Romántico. La novia. A ver. ¿Quién tiene la llave de tu corazón? Tú. ¿Sí o no? Tú tienes la llave de tu corazón. Y tú decides quién entra y quién sale. Amén. Y al final del retiro se te invitó. ¿Quieres darle esa llave a Jesús para dejarlo entrar? ¿Sí o no? Y si te invitó. Pasa enfrente. Si tú quieres darle el primer lugar a Jesús. Y si están aquí muchos. Si están sentados en esas sillas. Porque yo creo. Que ustedes dijeron. ¿Sabes qué? Yo quiero darle una oportunidad a Dios. Yo quiero darle mi corazón. Yo quiero abrirle. Esa puerta. Y dejarlo entrar. Porque yo ya estoy harto del pasado. Lo que yo vivía. Yo no quiero regresar. A donde yo vivía. ¿Tú crees que yo quiero regresar. En la tristeza. Y la depresión. Mis papás. Se divorciaron. Mis papás. Recordar. Como mis papás se peleaban. Recordar. Como me empezaba yo a meter en el alcohol. En las drogas. ¿Tú crees que yo quiero regresar a eso? Mi vida muchachos. Ahora es mucho más feliz. Estoy felizmente casado. Tengo mi casita. Tengo mis carritos. Uno a veces prende. A veces no. Pero ahí está. Nunca me falta de comer. Como ven. Bien llenito siempre. Estoy bendecido muchachos. No me falta absolutamente nada. No me falta nada. No tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo Jesús. Lo tengo todo. Literalmente tengo todo. Entonces muchachos. Estás preparado. Para enfrentar lo que vaya a venir en tu futuro. Lo que vaya a venir mañana. La semana que viene. El mes que venga. Cuando regreses a la escuela. Estás listo. Para enfrentarte con esos amigos. Frentarte con la sociedad que está allá afuera. Lo que la sociedad te ofrece muchachos. No se dejen engañar. Lo que vemos que los artistas hoy en día están haciendo. ¿Tú crees que esas artistas están realmente felices? Ustedes conocen quién es Daddy Yankee, ¿no? Sí conocen, ¿verdad? Acaba de salir. Acaba de decir. Mira, ¿sabes qué? Yo ya no más. Yo ahora voy a seguir a Cristo. Y él era el artista más grande, muchachos, de todo el mundo. Daddy Yankee, en mis tiempos. Imagino que ustedes conocen quién es él. Si lo conocen, para que vean qué tipo de artista él era. Uno de los más grandes. Si no, el más grande de reggaetón. Y dijo, ¿sabes qué? Yo he dejado esa vida porque yo quiero seguir a Cristo. Míjate, un hombre que podría haber seguido haciendo millones y millones y millones y millones de dólares. Digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero eso. Yo quiero seguir a Cristo. Y ahora se la pasa predicando la palabra. No sé si han visto unos videos de él. Busquen ahí en el YouTube Daddy Yankee predicando. Como él habla de Dios ahora, dice. Yo no volteo para atrás. Porque lo que el mundo me dio, el dinero, las riquezas. Eso para mí no me daba la felicidad. Imagínate, el hombre que lo tenía todo. Tenía mucho dinero. Artista grande, para que vean. Lo que yo les digo no es mentira. Muchachos, están creciendo. Y se van a enfrentar con tantas cosas. Estén dispuestos a decir que no. A lo que les vayan a ofrecer este mundo. Las pruebas y todo, digan que no. Y mantengan su mirada a Jesús. Amén. Amén. Come on, guys. We ain't stopping until we ain't finishing this predica. Until y'all hear a big, nice, old-fashioned amen. Okay. So, go ahead and get your throat ready. Say it with your chest. Fill in your diaphragm with air. Okay. And we're all going to say, amén. You ready? A la contada de tres, okay? Uno. Okay. Dos. Y tres. Amén. Amén. Okay. We weren't clear on when. So, I'm going to say tres. And then I'm going to say, amén. And then you're going to dance when you repeat, amén. Okay. So, I'm going to say it first. And then y'all. Okay. ¿Están listos? Hey, I like that. I like how some of y'all shouted. Está bueno. Dale, dale, dale. Fuerte. Uno. Dos. Tres. Amén. Amén. Some of you were just like. Ándale. Abre la boca. ¿Qué? ¿No se lavaran los dientes hoy o qué? A ver. La contada de tres. Uno. Dos. Tres. Amén. Amén. Okay. We're getting somewhere. We're getting somewhere. Bueno. Vamos. Vamos a orar, muchachos. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Mira, cuando tú. Ahorita hay un momento que vas a cerrar tus ojitos. Te vas a poner de pie de toda la cosa. Que vayamos a orar. Habla con Jesús. Este es tu momento de oración. Donde tú vas a hablar con Jesús. Vas a pedir el Espíritu Santo que venga a tu corazón. Y vas a unirte a su presencia. Y dile lo que le tengas que decir. Señor, yo soy débil. Señor, ayúdame. Dame fuerzas. Señor, aléjame de todo lo malo. Aléjame de esas tentaciones. De esas amistades, tal vez. Aléjame de esa persona que está en mi vida. Pero, pues, no me da nada bien. Ayúdame a acercarme más a ti. Perdóname. Tal vez tienes que pedir perdón en esta oración. Perdóname porque peco mucho. Perdóname porque le grito mucho a mi mamá. No sé. Perdóname porque soy muy enojón. Perdóname por, no sé. Tú sabes que es pecado. Yo no me lo sé. Tengas que decirle lo que le tengas que decir. Amén. 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 Bueno. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Ahí donde estás. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. En esta noche. Que venga sobre ti. Vamos a pedirle a Jesús que derrame su Espíritu sobre cada uno de ustedes en este lugar. Bien, Espíritu Santo. Bien, Espíritu Santo. Bien, Espíritu Santo. Bien, Espíritu Santo. Yo no sé. Que es. Esa prueba. That test that you're going through. Yo no sé cuál es esa prueba que tú estés pasando. Pero yo te invito en esta noche que le abras tu corazón a Jesús. Que le abras tu corazón a Él. Pon tus dos manitas ahí sobre tu corazón. Jesus. Put both of your hands right there above your heart. Jesus. Your name fills through. And just begin to say His name. Jesus. 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 Your name is like oil part of. Jesus. 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 Your name fills through. Jesus. En esta noche. Te comparto mi situación. Jesus. Te comparto Señor lo que siento. Jesus. Te comparto mi miedo. Jesus. Te comparto mi tristeza. Jesus. Te comparto Señor. I share with you everything that I'm going through. I share with you my family. I share with you Lord my problems. Jesus. Jesus. Come inside my heart. Look. Look Lord for I need you. Jesus. Look Lord. I am desperate. Estoy desesperado por ti Señor. En esta noche. En esta noche Padre. Te pido perdón. Porque he fallado. Te pido perdón tal vez porque no he sido el mejor hijo. El mejor hermano, hermana. No he sido tal vez el mejor ejemplo. No wonder they sing your name. Jesús. Aquí estoy. Aquí estoy. En esta noche te pido. Oh the name of Jesus. Que derrames tu Espíritu sobre mí. Jesus. Derrames tu Espíritu Santo sobre mí. Jesus. Ahí donde estás ponte de pie. Stand up. Jesus. And I want you to lift up your hands high. High into the air. Levanta esas manos al Señor. bien Espíritu Santo bien y toca está se empieza a mover con poder en este lugar sobre ti joven Holy Spirit begins to move deep inside of you you're going to begin to feel the presence of the Holy Spirit burn inside of your heart va a empezar a quemar ahí en tu corazón la presencia del Espíritu Santo va a empezar a moverse va a empezar a transformar va a empezar a sanar ese corazón limpiarlo purificarlo Jesús el Señor quiere trabajar contigo joven el Señor quiere trabajar contigo el Señor quiere trabajar contigo ahí está la presencia de Dios quiere trabajar contigo vamos 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 tú ábrele esa puerta tú ábrele ese corazón entregale todos tus miedos tus pecados entregale todo muchacho muchacha no te preocupes Jesus Jesus can take control Jesus can do anything Jesus can do any miracle whatever it is that you need whatever it is that you're going through God 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 is under control God is under control vamos levanta estas manos levanta estas manos díselo ven Cristo Jesús ven a mi corazón te necesito te necesito I need you Lord I need you tonight look at my heart I am desperate estoy desesperadamente en necesidad Señor estoy en necesidad en esta noche por el recibe recibe el Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo ahí en tu corazón ahora 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 está llegando sobre ti déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo 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 que se mueva receive the Holy Spirit let him move inside of your heart just say Lord come fill me up give me strength give me love give me God what my heart needs to keep fighting to keep walking to keep going towards you dame lo que mi corazón necesita ahí está ahí está ahí está tú has sentido ese calor ahí en tu corazón Jesús está comenzando a tocar corazones en esta noche Jesús está comenzando a tocar 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 fuego sobre ti tocar empieza a tocar el Espíritu Santo ahora 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 está llegando sobre ti joven llena 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 no queremos nada más no necesito no necesito nada más en esta noche más que tú Señor más que tú toca a estos jóvenes desde el más grande hasta el más pequeño toca cada uno de sus corazones recibe joven recibe el Espíritu Santo recibe the Holy Spirit recibe the Holy Spirit do not be afraid on how God can transform your life do not be afraid on how God can change your life completely let Him in and let Him take control let Him transform you déjalo tomar control recibe recibe receive receive more 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 God every young man and every young woman in this room let them receive let them receive the power let them receive the strength oh Señor esa fortaleza que estos jóvenes necesitan dale 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 Señor para que sean jóvenes santos jóvenes valientes jóvenes que no tienen miedo de decirle no al diablo que no tienen miedo Señor de decirle no esas tentaciones toca toca con poder toca con poder recibe joven ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está está tocando está tocando está tocando está tocando recibe va recibe va recibe va está tocando tu corazón Tú has sentido una presencia Una presencia ahí sobre tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Vamos, vamos, vamos Ahí está moviéndose Ahí está moviéndose Él está contigo, Él está contigo Él está contigo Él está contigo, va, 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 va Llénate jovencita, llénate El amor de Dios se está moviendo en este lugar La presencia del Espíritu Santo se está moviendo No necesito nada Señor más que tú No hay nada más importante en este momento Señor más que tú Ahí está, recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús Lo que Dios quiera hacer en tu corazón Lo que Dios quiera hacer en tu vida Lo que Dios quiera hacer en tu familia Déjalo, 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 déjalo mover Let him move Let him move Just give him your life I know it's something scary Es algo tal vez muy difícil De pedirte Pero si tú le das a Jesús tu vida En esta hermosa noche Si tú le das Si tú le das tu corazón Créeme Jesús te va a dar una vida diferente Jesús te va a dar lo mejor Jesús te va a regresar una alegría Un gozo Una felicidad que nada en este mundo Te puede ofrecer Joven Hoy en esta noche Tú tienes una decisión La decisión que tomar Y decirle a Jesús Te lo doy todo Y realmente decir conmigo en esta noche Fuera de ti Nada deseo Porque si te tengo a ti Lo tengo todo 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 Vamos díselo conmigo Si te tengo a ti Lo tengo todo Jesús Vamos, vamos Díselo Eres Mi plenitud Vamos díselo Tal vez no sabes que decir Tal vez se te acaban las palabras Pero solo repite Lo que esta alabanza dice Eres mi plenitud Cristo es Eres mi plenitud Eres mi plenitud You are my fulfillment You fill me up God If I have you And I have everything My beloved Outside of you Nothing, nothing, nothing Lord Come on, say it with me If I have you Then I have everything My beloved And my treasure Outside of you I want nothing more Si te tengo Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Vamos Vamos Ábrele tu corazón Si te tengo a ti No tengo todo If you have him Mi amor You have everything Receive Receive the presence Of the Lord Recibe el amor Amor de Cristo Sali Sali Eres mi plenitud Allé está Allé está Allé está Allé está Allé está Allé está Receive Alé está Do not be afraid On how God can transform your life Do not be afraid on how God can give you what it is that you need to not be afraid young man and young woman of what God can do inside of your life dale a Dios tu juventud dale a Dios estos años de tu vida dale a Dios jovencito, jovencita give him everything give him everything this is the new one give him everything come on lift up those hands high levantale esas manos alto porque el amor de Dios está moviendo levantale esas manos levantale esas manos levantale esas manos y empieza vamos a dedicarle esta alabanza al Señor vamos a dedicarle nuestra alabanza al Señor I invite you tonight to sing to the Lord I know maybe you're not used to it I know it's something that maybe can be a little uncomfortable but tonight I invite you to praise the Lord yo te invito a que adores al Señor y vamos a cantarle esta canción and we're going to say my beloved is the most beautiful among thousands and we're going to all say Yeshua Yeshua vamos díselo Yeshua Yeshua Abre esos labios joven yo te invito a que le cantes En esta noche Vamos todos Vamos díselo Jeshua Díselo Jeshua Vamos You're beautiful God You're beautiful, beautiful, beautiful Come on praise Him Adórale, adórale No tengas pena De cantarle al Señor Vamos muchachos Empiecen a abrir esos labios Empieza a cantarle Y adorarle Y glorificarle Tú eres hermoso Señor Tú eres precioso Vamos cántale Vamos cántale Yeshua Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Vamos cántale Que no te dé pena Vamos abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Empieza, empieza, empieza Empieza, empieza A cantar Empieza, empieza Yeshua Adóra, adóra Vamos Vamos, vamos Adórale, adóra No pares Que se te vaya esa pena Vamos Que se te vaya esa pena Vamos Tú adora Tú adora Empieza a cantar Cántale, cántale Yeshua, Yeshua Come on Empieza a mover esas manos Lado a lado Empieza a abrir tus labios Y empieza a cantarle Porque en esta noche Yo sé que tú estás agradecido Con Dios Yo sé que Dios Ha hecho algo contigo En esta noche Y ahora te toca a ti A darle tu alabanza Hoy te toca a ti A cantar Hoy te toca a ti A gritar Y alabar a Dios En esta hermosa mañana En esta hermosa tarde Vamos Come on, say it with me It's the power, come on It's the power, come on It's the glory Come on, one more time Yours is the kingdom Yours I can't hear you Come on It's the power Yours is the glory Forever Amen Come on, a little louder Yours is the kingdom Come on Yours is the power Yours Come on It's the glory Forever Amen One more time Díselo, díselo Vamos, vamos muchachos Empieza a soltar esos labios Empieza a decir Empieza a cantar Empieza a cantar Empieza a adorar Empieza, empieza Come on Give him that worship Give him that praise Come on It's the kingdom Yours Come on It's the power Yours Come on It's the glory Forever Amen Vamos, vamos, vamos Yes, you are Yes, you are Come on Come on Empieza 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 A adorar Empieza 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 Vamos, vamos, vamos Poco a poco Se te va a ir esa pena Poco a poco Se te va a ir esa pena Vamos Empieza a mover Esas manos Empieza a mover Esos pies Empieza a cantar A cantarle Porque hay algo En tu corazón Hay algo En tu corazón Que te hace cantar Hay algo En tu corazón Que te hace llorar Hay algo En tu corazón Que te da una alegría Un gozo Que hace Que esas manos Se muevan Que hace Que ese cántico Esa alabanza Salga de tus labios Porque te has encontrado Con el Espíritu Santo Porque te has encontrado Con un Dios vivo Y hay algo En ti Muchachos Que quiere cantar Que quiere alabar We lock eyes With the man on fire 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 Come on We lock eyes With the man on fire Vamos Levanta tu mirada Al cielo Lift up your face Lift up your head To heaven Tonight the Lord Is going to lock His eyes to you Tonight the Lord Is going to look upon you And He sees What you're going through He sees what you need And tonight He is going to give it to you Hoy en esta noche Te lo va a dar Hoy en esta noche Si tu crees joven Te lo va a dar Vamos levanta esas manos Alto Y levanta tu rostro Al cielo Porque Dios Te está mirando En esta noche Y empieza a cantar He is coming for you He is coming for you He is coming for you Vamos Empieza a mover Empieza a mover esas manos Empieza a mover esas manos Empieza a mover esos pies Hoy en esta noche Haz lo que tengas que hacer Pero que nada te robe esta bendición Que nada te robe este momento Dios quiere encontrarse contigo joven Y quiere darte Quiere darte Quiere darte más en esta noche Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se está moviendo con poder Humila acaa It's with the man on fire Receive the fire Receive the fire The Holy Spirit Vamos cántalo Yeshua 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 Ahí está la presencia de Dios Recibe, recibe Wow Está llegando sobre ti Está llegando sobre ti Está llegando sobre ti Joven Más, 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 más Más Amén Amén Receive the Holy Spirit Es salvo hermoso Es salvo hermoso He's coming first by the line In the pits The most beautiful I'm a thousand In thousand My beloved It is The most beautiful You're so beautiful Right there where you are Just begin to say Lord, you are beautiful You are beautiful Señor, tú eres hermoso Y tal vez No entiendo Al cien Señor Lo que está pasando I might not fully understand Everything That is happening But Lord I know you're doing something Señor, yo sé Que tú estás haciendo algo Tal vez no lo comprendo Totalmente Pero yo sé Que tú estás haciendo algo Conmigo Señor Haz lo que tengas que hacer Ahí donde tú estás Joven Yo te invito A que te abraces Fuerte Put both of your arms Around you Give your Hold yourself tight Abrázate fuerte Abrázate fuerte Abrázate fuerte No te sueltes Abrázate 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 fuerte Abrázate Solo cierra tus ojitos En esa presencia Porque ahí en esos brazos Jesús te empieza a abrazar Ahí en esos brazos Jesús viene Y Él te empieza a abrazar Él te empieza a abrazar También ahí donde tú estás Tanto amor Que necesita Nuestros corazones Y ese amor Ahora cae sobre ti Joven Recibe el amor de Dios Ahí donde tú estás Descansa en sus brazos Descansa en sus brazos Descansa en sus brazos Déjalo que te abrace Déjalo que te tome Tú vas a sentir Que tus pies se hacen débil Que tus manos Que tus manos empiezan tal vez a temblar Que tu corazón empieza a papitar Fuerte y fuerte y fuerte Sientes que te caes En los brazos de Jesús Que te toman en esta noche Recibe su amor Receive the love 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 For God so loved the world That he gave up His lonely son So that you and I Shall not perish But have eternal life Por tanto amor Que tiene por ti Joven Fue tanto amor Que tiene por ti Que hoy en esta noche Él viene desde el cielo Abrazarte A donde tú estás Abrazarte A donde tú estás Te toma Te toma En sus brazos Descansa en Él Descansa en sus brazos En esta noche Descansa en sus brazos Descansa en sus brazos Joven No hay mejor lugar Que estar en los brazos de papá No hay mejor lugar Que estar en los brazos de papá Recibe 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 tal vez Lo que no te esperabas Recibe tal vez Lo que no pensabas Que iba a pasar En esta noche Recibe En este encuentro con Jesús Recibe En este encuentro con Dios That encounter You are not forgotten You are not forgotten You are important And you are loved Because you are His child Receive Receive the love of the Lord Recibe Recibe los abrazos Hoy Jesús Hoy Jesús quiere tomar ese dolor Take it all Come to me All of you who are weary And tired Of carrying heavy burdens That I will give you rest Vengan Vengan A mí Ustedes Que están cansados Tal vez Estás cansado Y no sabes Con quien hablar No sabes A quien decirle Hoy aquí está Jesús Dile Lo que está En tu corazón Dile Lo que está Ahí en tu corazón Y si quieres llorar Llora Si quieres gritar Grita Pero hoy en esta noche Antes de irte a casa Desahógate En los brazos del Señor Desahógate Let it out 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 Sácalo Let it out Let it out Let it out Why hold it in Why hold it in Why hold it in En el nombre de Jesús Let it out Let it out No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas Suéltalo Déjalo ir Let it out Let it out Let it out Again and again Because it rose again It is well It is well Gracias Gracias Por lo que estás haciendo Gracias Por amar a cada uno de estos jóvenes Gracias 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 Te ofrecemos Señor A tu madre Que es nuestra madre también Te pido Madre Santa Por tu intercesión Por cada uno de estos jóvenes Cualquier que sea su situación Cualquier que sea su Su necesidad Madre Santa Por favor Intercede por cada uno de ellos Y a ti Madre Santa Te ofrecemos esta rosa Esta Ave María Que cubras con tu manto A cada uno de tus jóvenes Y sus familias Y decimos Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora Son nuestra muerte Amén Nos cubrimos Con la sangre de Cristo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Poco a poco Tomamos asiento Muchachos Ay la luz God is good All the time And all the time God is good Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno Amén Muchachos Mira Acuérdate de esto Si te vas a acordar De algo El día de hoy Don't forget What I'm about to tell you Pases lo que pases Vivas lo que vivas El camino Que te toque No lo sé Pero lo que sí sé Es esto Si tú pones A Jesús Como primero Pase lo que pase Todo va a estar Bien Amén 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 Todo va a estar Bien When you have God first It's like It's like It's like When you walk And you're not alone Jesus has my back All the time Amén Chachos La última vez que vine Se les invitó A que Sacrificáramos Algo Se les invitó A que sacrificáramos La música Que no es de Dios La música Como tu Bueno No sé que escuchan Hoy en día Pero pues En mis tiempos Era tu Little Wayne Tu Drake Tu Nicki Minaj Creo que hay una obra Que se llama Becky Gino Algo así Uno que se llama Peso Pluma Uno que se llama Bad Bunny Hay que nombres Hoy en día Pero bueno El sacrificio era Que por un Por treinta días Por un mes Dejaran de escuchar Este tipo de música Y solamente Escucharan Alabanzas Ok O sea Música de Dios Que hable de Dios A poco Ustedes en la oración Ahorita Escuchábamos Unas tres Cuatro canciones Las alabanzas Tienen poder Para Transformarte Cambiarte Hasta sales Más Wow ¿Verdad? Entonces muchachos Yo se invito Sacrificio De treinta días Algunos tal vez No estaban Ese día Pero bueno Le hacemos La invitación Una vez más Treinta días Y verás Cómo va a cambiar Tu vida Totalmente Decir Señor ¿Sabes qué? Por los treinta días Solamente voy a escuchar Alabanzas Que te dan Gloria a ti Y todo Otro tipo de música A un lado Por este momento Solamente Música De Dios Si tú dices Bueno Yo no sé Donde encontrar Música De Dios Bueno Me imagino Que tus papás Escuchan Alabanzas Pero si no Quiere escuchar Las alabanzas Que escuchan Tus papás Bueno Si no siguen Por Instagram Si no siguen O no Si o no Levanta la mano Si no siguen Por Instagram Raise your hand If you follow us Through Instagram And not everybody You got Instagram Why do you not Follow us You too cool for us I'm sorry I'm sorry Oh you didn't know We had an Instagram ¿Sabías que tenemos An Instagram? You just don't Want to follow Okay That hurt more It's okay It's okay It's okay Sorry I didn't mean to Point you out Pero bueno If you don't Follow us On Instagram Follow us Okay We're not gonna Follow you back We don't care What you be doing But you can follow us To get information Okay Or you don't even Have to follow us Go into our bio Ahí vas a encontrar links One of them Is gonna say Alabanzas Or something like that It's like a YouTube link Where it's gonna Take you to a playlist Of like 200 or I don't even know How many songs are there But it's a lot of songs That you can listen to Alright Entonces There's no excuses You don't need to have Apple Music Nada de eso For free YouTube Okay Entonces No hay excusas Muchachos If you really wanna do it You can Amen Bueno muchachos Creo que es todo Anuncios Tenemos Retiros Que vienen Tal vez No te ha tocado Servir Pero bueno Quieres aprovechar Este verano Para servir Yo creo que El retiro Más pronto Que viene Y que Y que ustedes Pueden ir Porque no está tan lejos Es en Luciana Okay Luciana Vamos a ver un retiro El fin de semana Del veinte algo No me acuerdo muy bien Pero It's like a what I don't know how far Luciana is from here Like a five hour drive It's not that bad Okay Not that bad Pero It's gonna be a beautiful Weekend That can change Your life Serving Okay Serviendo That means Switching that blue shirt For a green shirt And get to work Amen That's in like About four weeks So you have four weeks To make up your mind Okay Tell papi Tell mami Be like Mami papi I wanna go serve Okay I'm pretty sure They'll tell you yes Okay Amen Bueno muchachos Que Dios los bendiga Nos vemos En quince días Okay So not next week But the week after Okay Chao God bless